Las personas que llevamos cierto tiempo en internet, sabemos que, los experimentos sociales, en su gran mayoría, son actuados, aunque para un adulto mayor, estos podrían ser vistos como reales, tenemos que entenderlos, ellos nacieron en otra época, pero sean verdaderos o no, muchos de estos quieren dar un mensaje positivo a la audiencia, y si no es el caso, simplemente buscan entretener. Pero que experimento social crees que podría ser uno cruel, uno desalmado, hecho desde el odio, y por sobre todo, desde el resentimiento. A continuación, te lo presento. El video se titula, The Public Rape Experiment. En español, el experimento de la violación pública. Te explicaré de qué va el experimento, el experimento, consiste, en grabar la parte superior de un baño público masculino, y que detrás de una de las puertas, se escuche a una niña siendo violada por un hombre, el video es tan popular que incluso un canal de noticias, llamado, El Universal, tiene un reportaje al respecto. Hablemos sobre el experimento, las personas que se iban del lugar, fueron grabadas también, hay gente con nula empatía, o exceso de miedo, y nada justifica dejar que ocurran estos actos, pero no creas que solo te vine a contar lo obvio, no. Este experimento, tiene un desenlace oscuro, y muy triste. Las personas, que iban a ayudar a la niña, esas personas que alguien normal, creería, que son auténticos héroes sin capa, gente buena que merecería un reconocimiento, lejos de todo lo que podamos imaginar, esas personas que fueron con todo el honor del mundo a ayudar, con lo que se encontraron fue, esto. El baño completamente vacío, una grabadora, un espejo en el que podían verse reflejados, y, un mensaje en la pared que decía, this is what a rapist, cool log like. En español, así es como podría verse un violador. Me gustaría saber querido usuario, que sientes en este momento, cuáles son tus pensamientos, déjamelo saber en los comentarios. Continuando con el tema, el video en cuestión, tiene aproximadamente 25 millones de visualizaciones actualmente, y fue subido hace 9 años. Pero lo más loco y enfermo de todo esto, no es simplemente la porquería de experimento, sino la aceptación que tiene y gran diferencia entre pulgares arriba y pulgares abajo, Esto nos hace pensar, en qué sociedad basura estamos viviendo, por qué Youtube, permite este tipo de videos con un mensaje tan dañino para la sociedad, no lo sé, tú tampoco, pero estoy seguro de que Youtube, sabe de la existencia de este video, y simplemente, lo permite. Un mensaje de odio en contra de todos los hombres, por el simple hecho, de ser hombres. Ese es el mensaje que nos deja, este experimento. Recuerdas que te dije al inicio, que un canal de noticias había subido un reportaje del experimento, pues, ese reportaje tiene los comentarios abiertos para que cualquiera pueda comentar su opinión, cosa contraria que ocurre con el video original, que tiene los comentarios desactivados, opción que no tiene desactivada en sus videos más recientes. En pantalla, te pondré algunos comentarios de las excelentes personas, que comentaron el video del reportaje. Arroba Jessica y de Beltran Romero 2789. Que estúpido mensaje. Debería decir gracias por tu valor de ayudarme, el mundo necesita más personas como tú. Arroba Angel Arce 3654. Y desde ese momento, los que intentaron ayudar a la niña, jamás volvieron a ayudar a alguien más, por pensar que sería otra puta broma. Arroba Adrián Talavera 6299. Yo cambiaría el mensaje por un, más personas como él, harían mucho mejor el mundo. Arroba Mazapan. La frase habría sido. Eres una gran persona, el mundo necesita mucha más gente como tú. Arroba FL 0 PAX barra baja GD. Ignorar. Mala persona. Entrar a ayudar. Se burlan de ti, y te dicen que eres una mala persona. Arroba Isasoye. Los hombres que dejaron el baño por el shock, son juzgados. Los hombres que trataron de rescatar a la supuesta niña, son insultados. Los hombres que solo querían ir al baño, son traumados. Definitivamente esta es una sociedad bastante injusta con los hombres y eso me entristece. Somos una especie, una unión, pero en vez de promover los valores humanos todos, empezamos a apoyar a los enemigos. Mujeres, aprendan a respetar y valorar a nuestros hombres, ellos son nuestro complemento. Ahora bien, hay dos opciones, o esto es actuado, o es real. En el caso que fuese real, están cometiendo un delito, filmar dentro de baños públicos sin el consentimiento de las personas es ilegal y constituye una invasión grave de la privacidad. Además, grabar a alguien y subir el video a internet sin su consentimiento puede constituir un delito en muchas jurisdicciones. Este tipo de acción puede violar la privacidad de la persona grabada y también puede considerarse como difamación, acoso o violación de los derechos de imagen. Y en el caso que fuera actuado, debido al pésimo mensaje de odio, Youtube, debería tomar cartas en el asunto, y retirar dicho video. O prefieren callar ante tal experimento enfermizo, yo, no suelo dar dislike a ningún video, incluso si la persona me cae mal, puesto que como creador de contenido, respeto totalmente el trabajo de los demás. Sin embargo, este experimento excede todo tipo de límites morales. Esto lo hicieron basándose en la historia de una chica anónima, que fue violada por su primo al cumplir los 13 años de edad. Dime, ¿crees que justifica ese hecho, el hecho de hacer este experimento, porque yo siento que son patadas de ahogado, culpar a todos los hombres porque uno fue malo, y no se confundan, No estoy diciendo que lo que le ocurrió a la chica de 13 años está bien, claro que no, pero no hay por donde buscarle el lado bueno al experimento, atacan a los buenos, y dejan un horrible mensaje que, no aporta nada al mundo. Así como hay personas malas, también existen personas buenas y de gran corazón, que son las que importan. Espero realmente que el video les haya gustado, los haya hecho pensar, y quizá esta noche estando en la cama, te haga reflexionar sobre la sociedad, te invito a dejar un me gusta, comentar todas tus opiniones en los comentarios, y suscribirte activando la campana de notificaciones para no perderte próximo contenido, yo soy Bravo Enigmas, y nos vemos usuarios, hasta el próximo video. Gracias por ver el video.